Hola a todos como están soy Erika y hoy les traigo este pan de naranja y lo que vamos a ocupar es esto ocuparemos 5 tazas de harina para hot cakes a la cual le vamos a agregar 2 tazas de leche 2 tazas de jugo de naranja, 5 huevos, 1 taza de aceite y 1 taza y media de azúcar todas son en tazas medidoras de repostería, lo vamos a revolver muy bien y al molde que vamos a ocupar le vamos a untar mantequilla y harina esto es en harinar y en mantequilla y como no me quedo en este molde que es de 2 litros lo ocupé uno de panque lo voy a llevar al horno que tengo precalentándose a 200 grados centígrados y lo voy a bajar a 180 grados lo voy a dejar aquí aproximadamente de 40 a 50 minutos y le voy a checar cuando al meter un palillo este salga limpio esta es la presentación, espero que les agrade, nos vemos, adiós